Música 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 Buenos dias, consulte Música 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 ¡Gracias! 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 Al curso yo le gasto una carga Ahí está el curso, esa fue la voz después Va a entrar Y van a tocar ahí Espera, me duele a ser muy pa'lante, viste que yo voy a cubrir hasta la puerta de atrás De la izquierda y tu hijo Ya, ya no cubro con la puerta Ya, ya no cubro con la puerta ¿Qué? Ven por aquí Por ahí viene Capello, cúbreme ahí a esa puerta, cúbreme ahí Cúbreme ahí a esa puerta Cuidado con la puerta Aguanta media aguanta querido Apórate Cúbreme ahí a esa puerta Cuidado, cuidado No, no sé, no sé No sé, no sé ¿Cómo es eso? ¿No? No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Y el bot? De verdad no lo voy a ir. Este debe tener 700 servidas. ¡A mí, están dining! Dining. ¡No! 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 ¡Guau! 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 pinta la cama si el negro? ah, esta bien muy contento por el otro lado creo que no había nadie es más, si entras rápido sale es eco el negro eso se hizo el negro el negro se hizo mucho no, no vamos pero el metal el negro se hizo mucho el negro está bien No, no, pero el rato es así, el rato, tú quieres entrar y morir. Oh, oh, oh. Oso, oh, 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 oh. Siempre me quita, yo siempre me quedo uno de Ace.